...noviembre va a ser electo el próximo presidente de los argentinos. No me cabe ninguna duda, y no lo digo con soberbio, sino desde la vemencia de tener comisiones claras y que la sociedad en esta última semana, más después del debate, más allá de que no sea definitorio, o sea, va a terminar volcándose, porque bueno, también va a tener que escuchar la propuesta por Guillermatti, que hasta ahora no ha sido claro en nada, en absolutamente nada, sino que ha surfeado la situación y bueno, y cada vez que hablan sus voceros económicos, educativos y en realidad políticos, bueno, la gente termina pensando y en realidad termina volcándose a lo que es el proyecto del Frente para la Victoria que lleva delante de la iniciativa. ¿Cómo ven el Partido Radical? ¿Qué muchos de los que se llaman radicales están apoyando a Mauricio Macri? En primer lugar, yo no diría que muchos, porque en las PASO, previas a la elección del 25 de octubre, el candidato radical que compitió, Sanz, sacó el 3% de los votos. Es una cifra que esté indicando que una gran masa de radicales participa dentro de Cambiemos, porque o son pocos los que participan o los que participaron le dieron la espalda, pero algo pasó. Yo creo que el radicalismo, como le ha ocurrido en otro momento histórico también al propio peronismo, ha estado atrapalizando en estos últimos años una etapa que lo ha ido llevando hacia posiciones de derecha, conservadoras, entre otras cosas fundamentalmente por haber ejercitado un oposicionismo ciego que lo fue alejando de la perdida y de su propia identidad política. El radicalismo siempre fue un partido nacional, popular, democrático, que con aciertos o con errores llevó adelante políticas en beneficio de la sociedad como fueron las que se ejecutaron en el gobierno de Irigo, de India y del propio Albuquerque. Eso llevó a una dispersión del radicalismo. Hay muchísimos votos radicales, por ejemplo, que se sumaron en el 2011 al Movimiento Nacional y Popular a través de la candidatura de Cristina cuando ella obtiene el 54% de los votos. Del mismo modo que en el 83 cuando Alfoncino obtiene el 52% de los votos es porque ahí también estaban contenidos un montón de votos peronistas. En ese momento el perónismo estaba en una situación de crisis que recién empieza a recomponer cuando aparece el sector renovador encabezado por Cafiero. Pero lo cierto es que hay muchísimos votantes radicales que acompañaron, no de ahora sino ya desde hace mucho tiempo, al frente para la victoria. Y hay otros que sí, efectivamente acompañaron a Mauricio Macri y hay otros, como es el caso de algunos corregionarios que están aquí presentes, que acompañaron a Massa. Y que ahora en esta opción han decidido, porque esta es la opción, acompañada a Scioli. Pero reitero, me parece que esta no es una cuestión de radicales peronistas, socialistas, vuelvo a decir lo que dije recién en la intervención que inauguró esta charla. A mí me parece que acá está en juego, y no quiero ser de la Tiro Fuente, el interés del conjunto de los argentinos en su condición de sujetos sociales. Porque la alegría en la Argentina la vamos a mantener, no por los globos amarillos, sino si mantenemos trabajo, si la ocupación está abierta, si los jubilados siguen cobrando y además siguen recibiendo dos veces al año la actualización de sus saberes. Así vamos a mantener la alegría a los argentinos. Moró, ¿qué opina de esta transición difícil que se da en algunos partidos donde perdieron casi que era el conurbano, como por ejemplo la que da en Marvina Argentina? Y es patético, porque muestra la peor cara, la cara más mezquina y miserable de la política. Política, uno tiene que saber ganar y perder elecciones. La competencia es consustancial a la naturaleza de la democracia. Y además la política no es destrucción, la política es esencialmente competición, porque es una actividad por definición colectiva que llevamos adelante desde nuestros particulares puntos de vista, identidades políticas, si se quiere llamar ideología, precisamente para servir al interés general. Y eso no cambia si perdés o ganás una elección. Al interés general se lo puede servir desde un gobierno o desde el ejercicio de una oposición responsable. Así que yo repudio ese tipo de actitudes, porque le hacen mal a la comunidad, en primer lugar, y le hacen mal a la política. ¿Cuál sería el significado para un radical hoy votar a Nesiori? El significado para un radical es ser coherente con su propia historia y con la historia de un partido que ha hecho mucho beneficio de la sociedad. Bueno, en primer lugar fue el partido que libró una lucha sin cuartel para que la gente pudiera elegir su gobernante. Y en segundo lugar fue un partido que fundó YPF en el año 1922, por ejemplo. Fue un partido que impulsó las universidades públicas en la reforma universitaria de 1918. Fue el partido que sancionó con Ilia la ley de medicamentos, que fue una de las razones por las cuales se produjo el barbe de Estado contra Ilia. O que anuló los contratos de petróleo porque estaban saqueando este recurso en la Patagonia argentina o que se negó a enviar tropas argentinas para acompañar la invasión norteamericana a Santo Domingo. Dicho sea de paso, ahora que hablo de Ilia, una pequeña digresión que muestra por qué acá no estamos discutiendo modales. ¿Vos sabés qué, Ilia? La gente joven, por supuesto, no me acuerdo. Ilia era la contracara en términos de estructura de personalidad de Cristina. Ilia tenía un tono de voz muy bajito. Hasta cuando estabas mano a mano con él te costaba escucharlo porque hablaba en voz baja. No hizo nunca una cadena nacional en los dos años y medio de gobierno. A la tarde, después de que terminaba de almorzar, se tomaba un té de peperina y se iba a leer el diario a Plaza Colón y a veces hasta paseaba por la calle Florida. Era un tipo muy austero. Y sin embargo lo echaron a patadas. ¿Por qué lo echaron a patadas? Como él mismo dijo, a mí me echaron a patadas o me expulsaron del gobierno las 20 manzanas que rodean la casa de gobierno. Y Cristina también es acosada por las mismas circunstancias. Por lo tanto, acá no estamos discutiendo los modelos. No es que uno hizo cadena nacional y dijeron que era un fenómeno. No, lo echaron a patadas porque afectaba intereses. Entonces, eso es lo que yo creo que la gente debe advertir. Que no estamos discutiendo modales, estamos discutiendo un modelo. En el caso de que ganase Macri, ¿cómo imagina ese país? A ver, en primer lugar, si gana Macri, lo que nosotros no vamos a hacer es lo que ellos hicieron durante estos 12 años con el gobierno de Cristina y de Néstor. Y lo que hicieron en su momento con el golpe de Estado económico que llevaron adelante en el 89 contra el 45. No vamos a acosar el gobierno. Porque, reitero, por lo menos para nosotros la política es construcción. ¿Por qué? Porque para nosotros la política se hace en beneficio del pueblo y solo se puede beneficiar al pueblo construyendo. Construyendo trabajo, construyendo empresas, construyendo educación. Solo construyendo. Creo sí que si el gobierno de Macri lleva adelante lo que sus representantes están anunciando, a pesar de que en estos últimos días, como ya vieron que estaban provocando una reacción muy fuerte, los sacaron de la cancha y los invisibilizaron, pero lo que sí se puede poner en riesgo en la Argentina es la paz social. Y yo creo que a la paz social hay que estudiarla. Nosotros estamos culminando una etapa del proceso democrático en condiciones indudablemente mucho mejores que las que se culminaron en el 89, en el 99 y ni qué hablar en el 2001. No hay posibilidad de construir si no es con paz, con paz social. Y entonces yo creo que eso es lo que está en riesgo si Macri gobierna la paz social. Leo, tu triunfo en Malvinas, Argentina, te acercó bastante, un poco más, a Daniel Scioli. En estas charlas que vos tuviste con los intendentes electos y Daniel, ¿cuál es el mensaje que le transmitió a ustedes para que ustedes transmitan en sus municipios? Bueno, más que nada, como explicaba recién, en la charla que tratamos en realidad transmitir a nuestros compañeros, a nuestros vecinos, a la gente que nos ha acompañado, hagamos la réplica en cada lugar, ¿no? Que sea una campaña mucho, más de uno a uno y de mano a mano, no tan la campaña del aparato, del acto, algo más sencillo, parecido a lo que nosotros hicimos en Malvinas, Argentina, que no fue que nosotros le dijimos eso, sino que tuvo la visión de verlo y de transmitirlo, ¿no? Para nosotros tal vez es mucho más fácil, porque ya veníamos con esa gimnasia durante los tres años anteriores a hacer una política de acercamiento, donde muchos pensaron que era una locura, o tal vez se nos reían porque estábamos hablando con dos personas. Pero eso nos llevó a construir un resultado que, bueno, en realidad terminó siendo histórico. Como también estoy convencido que vamos a ser historialmente Dios, en donde por primera vez, a través del voto popular, un gobernador de la provincia de Buenos Aires va a ser electo el próximo presidente de los argentinos. Leo, ¿cómo sigue el proceso? El lunes se aprobaron los proyectos en el Consejo, después vino la cautelar de la justicia que vos presentaste. La cautelar salió a las tres horas de haberse aprobado en el Honorable Consejo de Liberante estos famosos dos proyectos de ordenanza. En realidad tiene una clara intencionalidad de desfinanciarnos a lo que es la gestión que viene, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios la justicia actuó rápidamente y en favor de los intereses de los ciudadanos de la provincia de Argentina. Eso vale aclararlo porque muchos dicen fallaron en el favor tuyo. No, para nada. Fallaron en el favor de los intereses de todos. De los que nos han votado y de los que no nos han votado también. Porque desfinanciar al gobierno que viene hace que no podamos invertir en lo que la gente nos estaba pidiendo que fueron las propuestas que nosotros tuvimos. La recuperación del espacio público, la descentralización de la salud, ahora fortalecemos el cambio de salud, la salud esté más cerca de la gente y la gente más cerca de la salud. Llevar adelante la descentralización del municipio también para que sea mucho más dinámico y la gente, a través de la participación ciudadana, marque las prioridades de gestión en su barrio, en su localidad. Bueno, todas estas cosas, obviamente garantizar lo que es la abstención del hospital porque eso lleva mucho costo y obviamente si se tiene que imputar la mayoría del presupuesto en lo que es el pago de recursos humanos, es ilógico que se pueda solventar todo. Ni hablar de lo que es los programas que nosotros queremos desarrollar para invertir en lo que es la inclusión a través del deporte de océano inclusivo, a través de lo que es la cultura, a través de la creación de la escuela de capacitación y formación profesional municipal, para articular con el sector privado que son el parque industrial, el área de promoción industrial, que lleva casi 650 industrias, los pymes y fábricas que hay acá y logísticas. La verdad que esto, gracias a Dios, ha quedado suspendido, teniendo 10 días de plazo para poder contestar y, bueno, obviamente, después resolverá la jueza en base a la contestación y al descargo que haga la Municipalidad de Marinas Argentina y el Intendente Municipal y el Presidente del Consejo de Libras. ¿En las últimas horas no hubo avances, no hubo diálogo de ningún tipo? En las últimas horas lo que pasó fue que desde algunos sectores, algunas áreas del municipio, al ver esta situación en donde la justicia actuó rápidamente, en donde lo que pensaron que iban a llevar adelante con atropellos y autoritarismo, no ha sido así, se terminó como desdoblando y algunos empezaron a comunicar con interlocutores nuestros para empezar a hacer un camino de transición ordenada, no queriendo tener problemas a futuro con la justicia. Eso, la verdad, que más allá de la situación, bienvenido sea por el bien, no solamente de lo que se termina, sino de lo que viene. León, ¿en qué área se dio eso? Porque hoy nos ha llegado diferentes denuncias de despido en el área de salud, por ejemplo. En el área de salud particularmente ya se empezó a ver las diferentes especialidades y también chequear lo de la paratología, el equipo médico que hay presente y demás cuestiones. Dicho también en una nota de Infobay por el intendente municipal saliente que lo ha aclarado, lo único que no ha entendido es por qué sigue insistiendo en que dice que no me ha llamado porque yo lo agredo o lo ingreso, para nada. O sea, yo lo estoy defendiendo solamente algo justo y en ningún momento ni de mi campaña lo difamé, lo insulté o le faltó respeto ni a nivel institucional ni a nivel personal. Y lo seguí sosteniendo y creo que dé público conocimiento el día de los que estés después de haber ganado la elección el 25 de octubre le pedí a nuestros compañeros nada de insultos, tranquilidad, respeto y que no hagan lo mismo que nos hicieron durante tantos años cuando a nosotros nos tocó perder las elecciones. Y creo que ha sido consecuente con lo que lleva adelante en todos estos años de campaña y después. El secretario general del sindicato de trabajadores se mostró satisfecho con el recurso de amparo que dio lugar la apuesta y recalcó que cree en tu palabra de no despedir a los trabajadores municipales. Pero es que es así y nosotros vamos a defender el rol del trabajador municipal. Del trabajador, aclaro, porque todos piensan que es de todos. No, no. Del que trabaja, del que se levanta a la mañana, del que trabaja de lunes a sábado, del que le pone empeño más allá de que puede haber sido bueno o malo. Eso es de acuerdo a la conducción y cómo lo dirigen los diferentes funcionarios que están al frente del municipio que eso es otra cosa. Pero no justificar de que queden las fuerzas de choque los que cobraban becas hace un montón de tiempo y en realidad no trabajaban. O sea, porque sería injusto e ingrato hasta para los mismos trabajadores municipales. Por eso mi compromiso sigue igual que antes de las elecciones y obviamente lo voy a sostener y acá, lamentablemente, más allá de que seamos un distrito que tenga muchísimos habitantes, todo se termina sabiendo. A la larga o la corta, por más que quieran disfracernos la situación, todas las terminamos sabiendo en algún momento. Y vamos a ver quién trabajó y quién no. Y obviamente vamos a tomar la determinación y no nos va a temblar el pulso de conservar al que trabajó más que a algunos enojen y al que no trabajó obviamente hacerlo un costado y seguir avanzando que eso es lo que necesita la gente. Leo, ¿estás trabajando en la conformación de tu gabinete? Sí, estamos trabajando igualmente, estamos bastante avanzados pero en realidad nada definido con nombres, que es lo que nos están preguntando continuamente. en realidad también la prioridad y yo soy sincero no es en nada sino que nos quedamos trabajando, es más, ahora terminamos acá y agradecer a la vuelta a Leopoldo y a Raúl y irnos allá a trabajar con lo que es todas las áreas y la complementación de lo que nosotros queremos llevar adelante. Pero así todo seguir responsables porque la prioridad hoy es que hable Daniel Scioli para que no solamente la Argentina le vaya mejor sino que ya por el compromiso que ha tomado con nosotros Daniel que sabemos que Malvinas, Argentina tiene un futuro enorme no hay un potencial la verdad que impresionante si podemos articular con la Nación y la Provincia. Una última para Morón. Sí. ¿Le sorprendió la de la victoria de María Peña Vidal en la Provincia? La verdad yo quiero ser hipócrita sí me sorprendió. Creo que tiene sus implicaciones pero esto en todo caso será cuestión de analizarlo después del 22 me parece que es muy importante ahora concentrar toda la energía en la etapa que falta que es la de elegir un presidente de la Nación porque como muy bien decía Martini no es indiferente para lo que va a ser el gobierno o los municipios lo que suceda a nivel nacional. yo recuerdo lo que era la situación de los municipios en la década del 90 y sobre todo en los finales de esa década del 90 cuando hablo de los municipios no me refiero a la situación de los intendentes de aquella época me refiero a la situación de los vecinos en los municipios mal administrados y en los municipios bien administrados el impacto de la crisis fue fenomenal y como siempre la primer quinchera es el municipio lo que más sufrían eran los municipios que eran acosados por la gente que estaba en el trueje que buscaba la bolsa de comida que buscaba una respuesta que el municipio a su vez no le podía dar porque estaba desfinanciado no sabía si iba a pagar los sueldos con plata argentina con patacones entonces no es indiferente para una buena administración de los municipios lo que ocurre el 22 así que a trabajar para que el 22 vaya bien gracias